Hola, saludos. Mi nombre es Edgardo Ortiz Lugo. Represento a ENTF, Emergency Management Task Force. Soy el presidente y el fundador. La misión de ENTF es llevar estos talleres a la ciudadanía para prepararse en caso de una emergencia o un desastre. Esa es nuestra misión. Aquí les vamos a enseñar hoy cómo almacenar comida, almacenamiento de comida en seco. Esta paila se supone que dure 20 años, esperando en Dios que no tengamos que usarla nunca. Yo le llamo la última cena porque se va a usar cuando no haya nada más. Por esta razón, pues, hay ciertos gustitos que no van a estar dentro de esa paila. Todo va a ser seco es como los seguros de vida. Si no te mueres, no se cobra. Y aunque te muera, tú no cobras. Así que esperamos en Dios que no tengamos que usarla y lo pasamos a nuestros nietos y seguimos por ahí para abajo. ¿Está bien? Así que prepárense que vamos a aprender algo bueno, bonito y barato, como siempre lo hacemos. Ok, comenzamos. Primeramente les voy a enseñar qué equipo necesitamos para poder hacer el almacenamiento de comida en seco. Lo bueno de esto es que usted lo hace. Usted puede comprarlo hecho en confianza o a cualquier tienda y se lo van a vender. Lo malo de esto es que usted no sabe quién lo hizo. Los ingredientes, si a usted le gusta o no, y el día 20 años después lo abre y no le gustó, pues ya sabe que va a tener que comérselo. En esta, usted la prepara a su gusto, que es lo bonito de esto. Adicional a eso, el costo es bien bajo. El kit de la paila al cual le voy a enseñar, vale unos 25 dólares, más una compra de 25 dólares. Quiere decir que una paila como esta, preparada con una compra, le salen 50 dólares a usted, si lo hace a usted. Todo depende de lo que usted quiera hacer. El kit consta de que una paila de 5 galones con su tapa y una goma alrededor para sellar. Lo único que hace este envase es proteger la comida que está dentro. Por tal razón, no todos los envases sirven. Tiene que ser nuevo o que haya traído comida anteriormente. Lo lavan bien y lo pueden reusar. Este envase que está aquí, no se puede usar, ¿por qué? Porque esto trajo, ¿qué? Cloro, químicos, los cuales se pegan al material de la paila y después en un futuro, ¿qué pasa? Se le va a pegar a su comida y usted no quiere morir, por lo menos por esa clase de químico. ¿Veis que está bien explícito aquí que hace daño a su salud? Por tal razón, esto no sirve. Sirve, sí, para agua, para el pregadero, para el toile, para lo que sea. Excelente, el bucket. ¿Ok? Sin más preámbro, ya dije lo del bucket, lo de la paila. Ahora vamos a usar una bolsa Mylar. Esta bolsa es para guardar alimentos. Es de 5 galones. Usamos 5 galones. Vamos a usar una bolsa de 5 galones. También trae un SuperSol de 2.000 cc. Suficiente para este paquete que está aquí. No necesita nada más para eso. Trae un rollo de tape. Una bolsa pequeñita, la cual es otra bolsa Mylar, porque vienen diferentes tamaños. Si usted quiere hacer pequeñas como esta, usted compra una grande como esta, la corta a la medida que usted desea, la sella por tres pedazos, la llena y después la sella por el final de ese, de los cuatro pedazos que tiene. Miren diferentes tamaños, como dije, lo puede comprar de esa forma. De 5, de 2, usted, el uso que le vaya a dar, eso es lo que lo va a comprar. Pero en este aquí viene incluido todo eso. Ok. Le voy a demostrar cómo yo, mi organización, hace estos paquetes. Hay mucha gente por ahí que están haciéndolo de diferentes formas. Cada cual tiene la opción de hacerlo como desee. Yo lo hago de esta forma. Un paquete de arroz, un paquete de habichuelas, un paquete de papas. Si usted lo abre en una emergencia, se comen dos paquetes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esta cantidad de comida en tres porciones. No se guarda en el mismo paquete porque todas estas pinturas que están del paquete pueden dañar su comida con el futuro. Por tal razón, se usa esta bolsa de papel muy eficiente. La vamos a abrir. Usted no tiene que comprar ninguna pesa para pesar qué es lo que va a echar en cada bolsa. Lo va a hacer a ojo. Una tijera. Y comenzamos a llenar los paquetes. Como fui militar, pues me gustan las cosas todo bien derechito, pues lo hago de esta forma. Ahora vamos a usar el tape de papel también para sujetarlo. Después de dar la huerta. Y ahí está el envase que vamos a usar. Se le va a poner el nombre. No tiene que poner la habichuela, goya, marca. No. Con habichuela es suficiente. Usted creo que no le va a importar qué clase habichuela tenga o el color cuando tenga hambre y tenga que comerse esto. Con habichuela es suficiente. Cada paquete se va a dividir en tres porciones. Yo me adelanté antes de la grabación e hice la compra completa y dejé estos dos paquetes para enseñarles a ustedes cómo hacerlo. Ahorita me convierto en mago y hago desaparecer toda esta compra. Facilito. Con calma. Lo puede hacer usted solo. O si tiene la familia que a cada cual quiere hacer su paila, todos se ponen de acuerdo. Uno llena los envases, otro le ponen el tape, otro le escriben el nombre, como deseen. De este paquete de habichuelas yo saqué, ¿qué? Tres porciones. Un paquete, tres porciones, tres comidas. ¿Ok? Porque esto no es party. Esto es lo último que queda y hay que estirarlo. Puede ser que sean tres semanas, puede ser que sean tres días. Todo depende el hambre o lo que usted está dispuesto a hacer. ¿Ok? Seguimos con el arroz. Paquete de tres libras de arroz. Lo vamos a convertir en tres porciones. Las bolsitas, vienen 40 bolsitas, vienen 20 de un tamaño y 20 de otro tamaño. ¿Por qué? El arroz mucho más, más como se estira más y se puede poner un paquete más grandecito. La habichuela, pues yo uso el paquete más pequeño porque no necesitamos tanta habichuela. El mismo proceso. Si usted quiere hacer una paila solamente de arroz, lo puede hacer. Las iglesias lo hacen mucho porque son muchos los peligreses que van a ir a buscar refugio en las iglesias. Pues por tanto, ellos pueden abrir una paila y comerse todo en el mismo tiempo. Volvemos. Tres envases, tres porciones, más o menos la misma cantidad. El mismo proceso. Le sacamos el aire. Empacamos. Arroz. 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 No tiene que ser de arroz grano, gran, de este, del otro. No importa. Ponga solamente arroz. Arroz. Suficiente. Para la paila en general de un solo de arroz o de habichuela o de pastas o lo que sea, no tiene que usar ninguno de estos procedimientos en cuestión de empaque. Solamente va directamente a la bolsa Millar. La llena y le hace el procedimiento que yo les voy a enseñar cómo sellar esa comida dentro de la bolsa. Ok. Ya estamos terminando con esto. Lo escribimos. Arroz. Tenemos arroz. Habichuelas. Papas. Pastas. Leche. Ahí hay una comida. Y eso es lo que queremos hacer. Y que lo demás se vaya de soja. Lo que vamos a hacer aquí vamos a detener la fecha de expiración. En cuanto usted abra esa bolsa Millar después de sellada tiene que comerse la comida. No es para guardarla para el mes que viene o la próxima ocasión. No va a saber igual. Claro. Nada. No va a ser fresco. Con los años va a perder esa frescura. Pero sí sabe que es una comida que está limpia. La hizo usted. Ok. Seguimos. También haga una lista por si acaso se le olvida en algún momento o veinte años después o cinco años después o quince años después pasa algo en Puerto Rico y hay que usar la baila. Pues hace una listita la escribe en una misma de las bolsitas o compra otra bolsita más o un pedazo de papel y escribe. No escribe arroz, sellor, nada de eso. No estamos buscando marcas. Estamos buscando que nos acuerde que tenemos arroz, habichuelas, patas, café, leche, papas, almendras lo que usted quiera. Después que sea comida que seca. ¿Estamos? Ok. Ahora viene lo mejor de todo, la magia. Ponemos nuestra bolsa. La introducimos dentro de los cinco galones. La baila. Y vamos a acomodar esta comida que está aquí dentro de este paquete. Empezamos. Preferiblemente que el arroz sea lo que está abajo porque es el más pesado. hay una forma de ponerlo porque así no le va a caber la comida dentro del envase. No sé si ustedes se acuerdan del juego de Tetris que todo estaba bien bonito todo ordenadito. Pues esto es lo que está sucediendo aquí. Si pueden ver ahí queda todo en orden. Y decimos el primer piso continuamos poco a poco sin prisa seguimos acomodando de la misma forma. lo vamos a acomodar de lado así no plano para que todo quepa. Los paquetes pequeños claro van al final. los grandes seguimos jugando Tetris hay un hueco que no cabe uno grande ahí va uno pequeño ok este es la segunda el segundo piso ¿me ven? ok ahora vamos al tercero no puede pasar de esta línea porque entonces no va a cerrar la tapa mucha gente usa hojas de laurel otra gente usa aceite otra gente usa 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 usted estudie todas las opciones que tiene y hágalo como usted desee sea creativo y lo mejor de todo esperando el Dios que nunca tengamos que usar esto que pasen los años y sea todo historia ok ahí está todo está lleno la compra desapareció aquí está todo le voy a enseñar dos formas de sellar esta comida aquí dentro la primera va a ser como se hace normal la gente dice que se lo hace normal ok vamos a usar un super sol de oxígeno está aquí si usted quita este super sol fuera de este lo saca de aquí empieza se activa por esta razón pero este casi está lo último para usarlo porque necesita solamente uno hecho con calor vamos a que a sellar esta bolsa si usamos una plancha como esta que la tiene todo el mundo en la casa pues necesitamos una tabla no pude traer la tabla pero traje esta ok hacemos que lo ponemos aquí están viendo venimos y que le damos calor hasta que queda sellado ok lo que va a hacer el filtro el super sol de oxígeno es que en 45 minutos a una hora succiona todo que el oxígeno y el aire que está dentro de esta bolsa Miller y ahí paró todo yo lo voy a ayudar succionando todo el aire que está aquí dentro con un vacuum cleaner para cuando le toque el trabajo al super sol sea menos trabajo y sea más efectivo ok empezamos con pegando una orilla de la bolsa esto es una plancha puede usar plancha de pelo un poquito más difícil esta o esa serían la mejor sellamos con calma con cuidado porque esto quema con calma no hay prisa dejamos un hueco para que la la manga del la manga del vacuum cleaner quepa ese es el hueco ok ahora van a ver que va a suceder aquí ok ok vieron como yo acomode todo dentro de ese paquete ahora vean lo que va a suceder cuando yo suciono todo el aire que está dentro que no tenga prisa deje lo que sucione lo mayor el mayor tiempo que pueda después que usted esté seguro de que sucionó todo lo que iba a sucionar ahora vamos a terminar de sellar la bolsa para que no salga el aire o entre perdón que no entre aire y ese es el sello que estamos buscando ve que no volvió para atrás a su tamaño original está todo sucionado quiere decir que aquí no hay oxígeno aquí no hay aire ninguno todo está ahora lo que queda ahí lo poquito que quede allá adentro el super sol lo va a absorber volvemos lo ponemos aquí nuevamente cabe muy bien porque está delgadito ahora ponemos la lista aquí dentro por si acaso cerramos cerramos la tapa cerramos la tapa ok ahí estamos ok para no olvidarnos como estamos hoy 03 14 22 puede escribirlo donde usted cree 03 14 22 y ahí está la paila hecha buena para 20 años si no la usamos gracias a Dios no perdimos las vidas creo así que confianza se pueden comunicar conmigo a mi página en Facebook Emergency Management Task Force o me pueden llamar comunicarse conmigo al 787-550-5621 tengo otros talleres la mochila de emergencia tirador activo CPA la de primeros auxilios así que tengo una variedad de adiestramientos puede llamarme en confianza muchas gracias que la pasen bien y y también y y y sí yo y y y y Gracias por ver el video